¡Hola bebés! Ya vengo bien despeinado, vengo todo el aire y así Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy en Alameda Central y vamos en camino a Bellas Artes Porque hoy se celebra y se conmemora un día muy importante Que es el internacional de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia Y pues vamos a hacer un especial de eso, así que ¡comenzamos! ¡Corramos! ¡Holi! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Oigan, ¿qué tal el beso? Bueno, ¿qué tal los besos? ¿Cómo les gustan? Se han ponido muy intensos, muy intensos ¿Ya besos de 6 o qué? De 5 y de 8 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay! La tijera quieta lo quedaron ¿A dónde vamos a parar como sociedad, amiga? Son novias, ustedes son parejas ¡Ah! ¿Ustedes son parejas? Sí A ver, dense un beso bonito Amorosa, de telenovela No, eso no es de telenovela, eso no es de telenovela ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, gracias Yo bien, aquí esperando, hombre ¿Ustedes ya consiguieron algo? No ¿Por qué? No sé, no más No, tampoco ¿Son pareja? No, somos amigos Son chavas ¿Hacen tijeras? No, tampoco, menos ¿Cómo les gustan los besos? Pasionados De lenguito A ver, dense un beso De amigas, de amigas Demuéstranos tu poder satánico Ella, trajo los leggings de su mamá Son los del Zumba ¿Y ya viste? Aquí en Villasarte, celebrando el besotón Celebrando el día de Contra la Homofobia Celebrando el día del Chacal, también iba a decir algo así Pasándola chido Lo que es valiendo la pena todo lo que se hizo aquí ¿Qué has hecho tú aquí? Ligar, conseguir números y besar lo que se pueda ¿Ya hiciste eso? ¿Sí? ¿Por qué no? Ya se besó a siete A ver, ya sé traer gramos en la boca No Como se vienes también, todo tiene su chiste ¿Y los negros? Eso es algo privado Ya es lo que no hizo, ¿verdad amiga? Ahora mismo que le dijimos que ya tenía gramos en la boca Te amate, quiérete Si es bien comelona ¿Sí? ¿Es activa o pasiva? ¿Entre ustedes se dan tijerazo? Ya le di cuenta que sí Apenas Estamos experimentando ¿Qué le dicen? Ella pide besos Con fajas y con lo que se dé Esto se nació para esto ¿Para qué naciste? Para putear Apenas A ver, bésate con alguien Quiero ver Quiero ver qué tan activa es Activa no te lo vengo manejando Dice que activa no me lo maneja Se te ve amiga, se te ve ¿Ya conseguiste hombre? No No ando en busca, solo apoyo ¿Por qué no? No, 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 ahorita andamos bien así Ahorita no, joven, no te lo vengo manejando ahora Un saludo para todos Un saludo para mi mamá, mi papá, para la banda Para todo el IMSS ¿Y trabajas en el IMSS? Ya no sean carniceras Ay, no es cierto ¿Esperas conseguir algo? ¿Cuál es tu récord? ¿Cuántos en un día? Unos, cien, soy ese primero No Ahorita no, joven, no te lo vengo manejando ahora Soy un Pokémon, la verdad ¿Quién es ese Pokémon? ¿De qué eres? ¿De fuego, de agua? Mística Yo la veo Sí, medio mística, exacto ¿Cómo te llamas? Ivana la Festa ¿De dónde proviene ese nombre? De mi inventar es Ay, qué perra Perra Yo iba al Oxxo así, casual Y me detuve a ver que Traigo a mi chacal A ver, bésense A ver, cojan A ver, miren Ella ya consiguió, hombre Y todo aquí en este evento Ya, desde hace cuatro años Bésense Nada más la ves Si dices, ay, qué chingona Está bien padre mi Pokémon La verdad, gracias a mí Inventadas somos Modelanos ¿Cómo estás? Bien Bien buena Bien ¿Bien qué? Bien puta ¿Por qué naciste así? Te dieron más De nalgadas ¿Qué te pasó? No sé, mi mamá Me dice Saliste bien perra Lo diste todo en el parto Mi mamá siempre me dice Eres bien puta Más que mi hija Y yo digo Pues, ¿qué te digo? Tú me enseñaste Esto así, güey Esto se nació para esto ¿Qué tal aquí? Los besos ¿Cómo te gustan? Amiga, pues Casi no me laten, amiga Porque Es que no me gusta compartir babas, amiga No, la amo No, porque si me ven Mi novio me madrea No, mi hombre Inventadas somos Pues mi hombre es muy caliente, amiga ¡Ay, qué perra! Miren aquí nos encontramos Lady Santa ¿Algún mensaje que le quieres dar Por último a Lady Gaga Si es que ya no puedes Entrar a verla? Que la amo ¿Qué? Eres representante Digno de la comunidad LGBT De muchas jotas Todas compartimos El sentimiento Hashtag ¿Ya conseguiste, hombre? Que te bese No, todavía no Pues, dale todo, amiga Vayan a su canal Ricardo Garrey ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí divirtiéndonos un rato ¿Cuántos labios ya probaste? Pues, ya hasta perdí la cuenta Inventadas somos ¿Cuándo? ¿Te van a sangrar esos labios hoy? Pues, quién sabe, ¿no? Dependiendo de qué tal me besen Pues, los de abajo No, esos están, este Sangrando Que conquiste con miradas ¿Cómo mirarías tú al que te gusta? Pues, a ver Digamos que algo así Soy bisexual ¿Eres bisexual? Sí Sí, ya Aunque sean rifa Ahí me voy a apuntar A ver si ya Y si no, amiga Ya está cerca de Parisina Para que compres tela Y te pongas a vestir santo Ah, bueno Hola, bebés Oye, ¿ya conseguiste, hombre? Lucifer Ya tengo uno ¡Ah, qué perra! ¿Cómo te gustan los besos, Lucifer? Intento de lengua Obvio de lengua Si no se siente Si no te babean así No te escupen todo esto Esto se nació para esto ¡Holi! ¿Cómo están? Bien ¿Bien qué? Bien buenas Lo que importa es la autoestima, amiga La autoestima está en el cielo Y los calzones en el suelo ¡Oh, qué perlísimas! ¿Qué les gustan? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¡Los dos! ¡Los hombres! ¿Se encontraron algo a quien besar? Sí, cuatro Yo también ya besé a dos hombres ¡Ah! ¡Ahí está, ducho! ¡Ahí va! ¡Ay, qué besé! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver, a ver, besense Amigas, no está grabando ¿Cómo te llamas tú? Leonardo, a ver, ¿toda una foto? ¿Toda una foto? ¡Tanto amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Así se hace! ¡Qué divertidísimo! ¿Cómo ves? ¡Súper bien, eh! ¡Carajo, eh! Dice a tu novio que te manda saludos ¿Cómo te llamas? ¡Qué perra! ¡No, bebes! ¡Gracias! ¡Eletra Blob! Aquí estamos representando a Barla Jota Ya saben, va a ver el kilo de chacales de Villas Santas Para que no se vayan y se besen y se cojan y todo ¡Súper bien, eh! ¡Carajo, eh! La decencia, ¿dónde la dejaste? En la casa Hoy venimos a sacar la putería que llevamos dentro ¿Qué importa? ¿No te importa lo que digan tus papás? Imagina ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ya saben que soy puta ¡Eso! Me están cuidando las bendiciones que tengo Pues imagínate Esto se nació para esto ¡Lavándolo todo aquí en el evento! ¡Ay, qué bueno! ¡Levantando el evento! ¿Y cómo te gustan los besos? ¡En la boca! ¡Ole, esto me queda claro! ¡Eso normal! ¡Ya está bien pedo, amigas! ¡No es cierto! ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Guachiringa? Por... Por loco, por loco Pues ya vienes bien fumigada ¿Qué tal los besos? ¿Cómo te gusta? ¡Usted, este güey no se deja! ¡Ve los dedos! No mames, no lo puedo así, no puedo así Por tu mamá, me vale caca ¿Cómo? Por tu mamá, no me importa, solo quiero él No, ni siquiera Dice que quiera el de negro ¡Pero mío! ¡Me sientan un video de Malapunia en este momento! Creo que, güey, no mames, ya se fue ¿Por qué era tu amigo? No, conocí el de blanco Me gustó el de negro Y ya se fueron ¿Quiénes algo que decirle en este momento? Me gustó Me batió un bien gacho Vamos a buscarle a alguien para que se bese Lo quiero, lo quiero a él, lo quiero a él Estoy inconsciente Pero amiga, ya vi que te besaste con una chava casada Ya vi porque tenía hombre Ay, pues yo no tengo la culpa de que me busquen para besarme Y después resulta que tenga chacal Bien puta Y andaba de activa ella Yo soy activo, mi amor Activa no te lo vengo manejando Puro activo, una rueda de activo Te solicitan chacales activos Yo me llamo Alejandra Hernández Domínguez Me gustó mucho El cotorreo Rico Sabroso ¿Cuántas bocas besaste hoy? Bien poquitas ¿Cuántas poquitas? Tres Yo no llevo nada Porque pues la que es payasa cae gorda Y pues si no vienes a disfrutar Pues a qué chingados vienes ¿Ya con cuántos te besaste? Con unos 20 Porque pues así, así amiga, date cuenta Te dejaron acá los labios de guagüera Pues así como tiene que ser Ay, actúa un beso Super bien, eh Carajo, eh A ver, cántanos más la fama de Ana Paula Yo, yo no lo dejo ir de aquí Ay, talento, ay, talento Va para la voz México ella Acuérdense de este video, eh Porque esto, no cualquiera ¿Cómo se llaman? Charlyne Nati Natasha, por favor Pues los besos con agarrón y así Rico Ay, ella muy segura de su figura ¿Y tú? Los negros son buenos Sabroso ¿Ya consiguieron hoy chacal? ¿Cuántos hombres se besaron? Sí, como con cuatro Delicioso Colombiano Yo, yo me besé como con diez Bien puta Diferentes, obvio Te dejaron acá los labios de guagüera Ella, ella es más perra que tú Me dejo mi lugar ahorita Están enferma de la gripe Pero miren, ella con Ella enferma de la gripe y todo Pero con pestañón, amigas Pestañón de impacto Mira, ella con el aretato Yo, con el aretato Apacando a las pebras ¿Qué les puedes decir a las que no se besaron? Que sigan triunfando No, a las que no se besaron Que pobrecitas Que hay que mejorar el aspecto La amo Básicas Ya se nos terminó la batería de la grabadora Me quedé sin voz Me la pasé increíble Y bueno, pues con esto terminamos este video Espero que os hayan divertido Les haya gustado Todo fue su parte favorita Por favor, comenten aquí abajito No se les olvide seguirme en mis redes sociales Arroba, también déjense en todo Suscribirse al canal Y clicar la campanita para que les llegue la alerta cuando yo hice un nuevo video Y pues ya, parezco taravilla Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Bye